Las sociedades no crecen si no buscan la vía del conocimiento, y esto es la vía del conocimiento. Y te voy a permitir, voy a permitir, acá hay una frase que es por demás elocuente, no hay límites. Y cuando dicen no hay límites, no hay límites para todos, para que avancemos, para que progresemos, no hay límites para los niños que logran cosas maravillosas, no hay límites para los padres que están haciendo esta organización dedicando su tiempo, sus recursos, así que solo falta que entendamos que esto es un aporte muy grande para la sociedad, en una sociedad donde no todo lo puede hacer el Estado, y estos eventos y la calidad que ustedes han escuchado, de los disertantes, tienen un importante costo. Entonces yo quiero hacer un llamado a la población para que colaboremos asistiendo, que además del conocimiento que vamos a lograr, estamos ayudando a financiar este evento. Así que esto es muy importante decirlo, es muy importante que todos pongamos un granito de arena, porque esto tiene un valor muy grande para el desarrollo de San Rafael como ciudad. Y bueno, felicitarlas realmente por el trabajo que están haciendo, y desde el Consejo Deliberante lo hemos, quiero hacerles entrega, lo hemos declarado de interés comunitario y educativo. Así que...